Les traigo la programación de Naruto Shippuden del mes de enero, esa es mi programación porque no es la programación completa La programación completa va a salir como en unos 2 o 3 días, esa programación abarca solamente 12 episodios que es el 12 de enero y el 19 de enero Como ustedes ya saben vamos a empezar con Shikamaru Hiden y el primer episodio que empieza el 12 de enero va a tener como título El viento y las nubes El 19 de enero que es el episodio 490 se va a titular Nube Oscura y la sinopsis es la siguiente Del episodio 489 es, ocurre un incidente donde una gran cantidad de shinobis desaparece en grupo, Shikamaru asumirá una misión de asesinato Y la del 490 es, la gran batalla de Shikamaru con la persona detrás de la técnica, quien ha llevado a los desaparecidos shinobis hacia el país del silencio Esta novela ya me la leí completa así que posiblemente pueda hacer alguna review, posiblemente porque ya voy a entrar a la escuela así que no voy a tener mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!